Isabel, linda florecida de papel que una vez despertaste al amor sin saber que en soñar con aquel arrogante clave iba a ser el dolor de tu vida Isabel, Isabel, tú en verdad si supiste ser fiel y al amar por entero te diste y ya ves que al final aprendiste que no puede ser el amor entre dos de distinto nivel Isabel, 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 cuántas locuras hiciste por él cuánta agonía de amor para ser abandonada de forma tan cruel Isabel, 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 ya sé que propios no se han de vivir, ya solamente te resta seguir tu tristecino de flor de papel Isabel, Isabel, tú soñaste una vez y otra vez con tu amor escapar del humilde vergel pero aquel pero aquel a quien diste tu aroma y tu piel ya lo ves no te subo querer, Isabel Isabel, 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 Isabel con tu antagonía de amor para ser abandonada de forma tan cruel Isabel, 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 ya sé que propios no se han de vivir, ya solamente te resta seguir tu tristecino de flor de papel Isabel, 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 Isabel de papel, Isabel, de papel Isabel